Muchas gracias por interesarse en este juego. Es de nuestro grado que se haya acercado, pero primero debemos hacerle algunas preguntas para asegurarnos que usted es una persona que valora el bienestar de la sociedad, la libertad de pensamiento y la variedad de opciones. Por favor, complete la siguiente frase con la respuesta que usted considere correspondiente. No te olvides de suscribirte al canal, hay un montón de gente que nos ve y no lo hace perdiéndose la oportunidad de unirse al grupo de los tabertureros de la taberna de Rol. Hoy vamos a hablar de Paranoia, la versión de Mongoose Publishing. Esta es la última que salió, pero no se preocupen, como todo buen sistema, las versiones anteriores siguen funcionando pero sin soporte. En un futuro incierto a causa de una catástrofe ya olvidada, la humanidad decidió que la mejor manera para sobrevivir era irse a vivir abajo de la Tierra y construyó una metrópoli llamada Complejo Alpha. Por alguna razón, pensaron que la mejor manera de coexistir era darle control total de gobierno a la maravillosa computadora y así prosperaron y vivieron felices para siempre. A menos que sean terroristas. Los terroristas no viven felices ni para siempre. Nuestras estadísticas indican que el nivel de amistad con la computadora es de 100%, dejando el nivel de amistad con los terroristas en 0%. Paranoia es un excelente juego de ciencia ficción donde todo sale mal. Ya nadie sabe hace cuánto están viviendo ahí abajo ni cuándo deberían salir. Y de hecho, es cada vez más difícil debido a las reglas que impone la computadora. Incluso, en un punto, la computadora decidió que era mejor dejar de contar los años y utilizar los recursos que le consumía el calendario en otra cosa. Y desde ese momento y en adelante, para siempre, es el año 214. El Complejo Alpha dejó de ser la maravilla de la tecnología hace mucho. Ahora mismo es un cascarón atado con alambre gobernado bajo el ojo vigilante de la computadora. En algún momento, la computadora tuvo todos los recursos necesarios para solucionar los problemas que aparecían. Pero ya no es el caso. Actualmente, los problemas se solucionan con solucionadores de problemas oficiales elegidos por la computadora de una manera para nada al azar. La sociedad está dividida en colores y la burocracia de la computadora es la ley. El nivel más bajo de la escala social viste colores rojos y se encarga de tareas menores. Siempre recibiendo órdenes y rara vez haciendo alguna pregunta. Pueden agradecer a la computadora que les haya quitado la carga de hacer preguntas en un email después del tutorial. Para jugar, solo vamos a necesitar dados de 6 caras. Pero vamos a necesitar un dado de 6 caras que va a ser especial y va a ser fácil de diferenciar del resto porque este va a ser el dado de la computadora. Vamos a crear un personaje o un solucionador de problemas. La hoja de personaje viene dividida en 5 sectores. El primero es la información básica. Acá anotamos nombre, sector de origen, número de clones, autorización de seguridad y personalidad. Para esta última hay que elegir 3 adjetivos que nos van a ayudar a realizar a nuestro personaje. Este juego es tan letal que empezamos con 6 clones disponibles que van a ser creados en el momento en que nuestro personaje quede inactivo por cualquier razón como decapitación, aplastamiento o cabeza aplastada. Por placas aplastado, vitales, objetos incinerados Ir camino al androel, correr muy rápido es el propulsor Formas de morir, son tontas formas de morir En la segunda parte tenemos el desarrollo y acá tenemos los stats. Tenemos 4. Violencia, cerebros, chuspa, que es como habilidades sociales y mecánicas. Cada una de estas nos va a ayudar a tirar dados después. En esta sección hay otra característica llamada estrellas de traición. Mientras más tengas, la computadora te va a considerar más una amenaza y te va a invitar al centro de aniquilación más cercano. Para elegir nuestros stats, primero tenemos que tener nuestras habilidades que las van a encontrar en la siguiente sección correctamente llamada habilidades. Las habilidades van a ver que están ordenadas por columnas y que no hay muchas. Para elegir habilidades, la persona que esté sentada a la izquierda del DM elige una habilidad y le pone un más uno. Inmediatamente la primera persona a la derecha del DM va a esa habilidad y le pone un menos uno. Después, la segunda persona a la izquierda del DM elige una habilidad y le pone un más dos. Inmediatamente la segunda persona a la derecha del DM va a esa misma habilidad y le pone un menos dos. Y así tiene que continuar hasta que lleguen al más cinco y al menos cinco. Cuando te des cuenta del patrón de selección también vas a saber que cuando elijas algo bueno para tu personaje vas a estar eligiendo algo malo para otro. Así que no lo dudes y no te olvides todas las veces que esa persona te trató mal o traicionó la computadora. Ahora te va a quedar una lista bien variada de habilidades para nada elegir al azar ni por despecho de grupo. Lo que sigue es anotar los stats. En cada una de las columnas vamos a tener números negativos y positivos y como siempre nos vamos a concentrar en la parte positiva vamos a contar cuántos números positivos tenemos. Los vamos a anotar en la hoja y le vamos a dar nuestra hoja de personaje a la persona que está a la izquierda. Esta persona va a decidir qué número va en cada stat de tu hoja de personaje eligiendo el criterio que crea correspondiente basado en experiencias pasadas en las que vos pudiste o no haberle dado un menos cinco a pistolas. La siguiente sección se llama Bienestar y tenemos tres cosas. Moxie, heridas y memoria. En la memoria vas a poder anotar todas las cosas importantes o que no sean importantes. Es tu memoria, llenala como quieras. Las heridas nos van a hacer saber qué tan lejos está nuestro personaje del bienestar que quisiéramos que tenga. El Moxie es más o menos como la habilidad de la calma. Empezamos con ocho puntos y podemos gastar hasta cinco para subir habilidades. Algo similar pasa con los clones que podemos gastar hasta tres para subirnos stats. Gastar Moxie o clones nos va a reducir el máximo que vamos a tener durante el juego. Luego tenemos el equipamiento, que seguro empieza con una pistola de rayos láser roja y un traje rojo. También lo podemos usar para anotar las cosas que consigamos en el futuro. Lo último que pasa en la creación del personaje es que el DM nos da cuatro cartas a cada uno que no podemos compartir con nadie. Para usar una habilidad vamos a tener que sumar una característica con una habilidad y esto nos va a dar el número de dados o nodo. Cuando lo tengamos vamos a tirar eso más el dado de la computadora. Cualquier dado que salga cinco o seis se considera un éxito. Y las dificultades son en cantidad de éxitos que va a establecer el DM. En el caso de los nodos negativos pasa algo interesante. Tiramos los nodos más el dado de la computadora. Y cualquier número que salga que no sea cinco o seis nos va a restar un éxito. Dándonos la posibilidad de hacer una tirada de menos cinco éxitos. Que vos pensás que puede ser algo malo y seguramente lo sea. Pero lo importante es que este clon tuyo tuvo la oportunidad de participar. El dado de la computadora es el más importante de todos porque tiene nombre. Todos los clones del complejo tienen una serie de chips en la cabeza que los permiten conectarse con la computadora. Dándole a la computadora la capacidad de acompañar a un suertudo clon en su día si así lo quiere. Cuando salga el símbolo de la computadora quiere decir que ella se va a comunicar con el personaje. Queda a discreción del DM como lo hace. Pero una forma verificada y probada de hacerlo es con pop-ups. La computadora va a decidir cuál es la mejor manera de ayudar al personaje. Tal vez le presenta un tutorial de 45 minutos sobre cómo desarmar una bomba que está por explotar en 20 segundos. Lo importante es que la computadora te quiera ayudar y esto me diga. Mientras más Moxie tenés, más calmado estás. Y eso es bueno, porque el estrés significa falta de felicidad. Y la falta de felicidad significa traición. Y la traición es mala. Podés gastar Moxie para agregarte dados a la tirada o tirar todos los dados de nuevo. Incluso los mutantes usan el Moxie para usar sus poderes. Ser mutante es ilegal. Si usted conoce a algún mutante, tiene que reportarlo inmediatamente. No reportar un mutante es traición. Y la traición es mala. La versión que estamos viendo de paranoia tiene cartas. Agregando mucho caos al ya caótico sistema de combate. Cuando el turno empiece, el DM va a contar 5 paranoias. Y esto es. Una paranoia, dos paranoias, tres paranoias. Y así respectivamente hasta llegar inevitablemente a cinco paranoias. Durante este más que suficiente tiempo, los jugadores van a agarrar una carta de sus manos y la tienen que poner boca abajo. Cualquier jugador que no lo haga no va a tomar acciones este turno. Luego el DM va a volver a contar, pero esta vez desde el 10 hasta el 0. Y en algún momento alguien va a decir que su carta tiene el mismo número que el que dijo el DM. Y si nadie dice nada, va a poder tomar una acción que quiera o la de la carta. Ahora, si alguien quiere, puede decir que esta persona está mintiendo y lo va a desafiar. El desafiado ahora tiene que revelar su carta. Y si el número de su carta es igual o mayor al número que dijo el DM, el desafiante tiene que descartar una carta de su mano. Pero, si al revelar su carta, su número no es igual o mayor al que dijo el DM, el desafiante toma una acción inmediatamente ahora, una hora y otra en su turno. Y el desafiado descarta la carta que jugó y toma una acción básica al final. de la ronda. Si hay dos o más personas que tienen el mismo número, para decidir quién va primero, alguna de esas dos personas tiene que decir el nombre del otro personaje correctamente. Si lo hace, va primero. Si ninguna de las personas puede decir el nombre del personaje, ninguna de las personas toman acciones este turno. Esta regla nos da a entender que tener un nombre complicado nos puede ayudar ya que los demás lo van a pronunciar mal y vos vas a poder ir primero. Todo esto suena muy extraño, como que todo el sistema de combate gira en torno a entompecer el progreso de tus compañeros. Y, puede ser, pero te invito a pensar que en realidad funciona para beneficiarte más a vos que a los demás. Después de todo, ¿cómo olvidar esa vez que te dieron un buen 5 a pistolas? Cuando hagas una tirada y superes la dificultad del DM, cualquier éxito por encima de ese número se considera uno de daño, ya sea para enemigos o traidores. Entre las cartas hay de todo. Poderes mutantes, acciones, equipos y otras cosas. Cada carta tiene su propio set de reglas, pero las más importantes son los poderes mutantes. Ser un mutante no registrado es ilegal. Fallar a registrarse como mutante es ilegal. No tener conocimiento del estado de mutante de uno es ilegal. No todas las personas están felices viviendo en el complejo alfa y deciden ser terroristas. Estos se juntan en sociedades secretas que llevan a cabo planes totalmente ilegales que pueden perturbar la paz y el progreso de la civilización. Estas sociedades secretas viven escondidas y es difícil encontrarlas, pero están ahí, buscando algo mejor en todo el caos que hay. Para cualquiera que quiera dirigir este juego, hay un montón de recursos online en forma de aventuras o herramientas. Incluso pueden jugar al juego de PC llamado Paranoia, la diversión es obligatoria. Y sacar todos los chistes y plots que quieran. No se olviden que esto tiene que ser una sátira. Traten de hacer todos los chistes con nombres posibles. Que la burocracia sea tan insólita e imposible como puedan. Y que la computadora sea tan paranoica como quieran. Y no se olviden que hay que divertirse. Y que la diversión es obligatoria. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser sobre juegos cortos y va a ser elegido por nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves o viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día es, ¿qué les pareció Paranoia? ¿Lo jugaron? ¿Lo jugarían? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pagos. Si no también, compartido nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los loopers. León, dejá de mirar la burbujita. Te juro que no puedo. Vamos, chico, ven, vamos. ¡Por Dios, León! Dije, uh, esa va a rebotar en la esquina. Dale, ponete que está grabando. Sí, y fue mucho mejor que la de ponete el cinturón, me pongo el cinturón. Vale. ¿Cómo era el del cinturón? ¿El del cinturón? ¿No? ¿No la canta? ¿No, esa es la canción? No sé. ¿Era el semáforo que cantaba o era un cinturón? ¿Qué? Conozco los robots. Conozco los robots. Me pongo el cinturón, me pongo el cinturón. Las manos a la costa se siente el cinturón. Oh, 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 me pongo el cinturón, volvete el cinturón. ¿Sacás? No, realmente emoción. No puedo creerlo. El colectivo está vivo. Los autos también. Sí, pero ¿cómo están? ¿Cómo disfrutaste ese guión, eh? Sí, me sentí un idiota. Tengo que sacar bienestar. Ah, ¿o no? Sí, el bienestar es lo que... Es la sección. Es lo que vas a perder si lo sigas tirando. ¿El dado de la computadora se puede llamar Bachito? Se llama dado de la computadora. La computadora se llama computadora. Cualquier otro nombre de la computadora es traición. ¿Tiene traición? Estoy tirando el dado, dado de la computadora. El dado de la computadora tiene nombre. Sí, se llama dado de la computadora. Pero se podría llamar Bachito. ¿Qué es lo que se puede llamar Bachito?